A cada instante pasa el tiempo, recuerdo se convierte en pasajero El pasado es el presente y el presente no lo quiero En mi universo busco versos transversales para no perder mi puesto Buscando la salida de este mundo que estoy preso Lloro para olvidar o lo malo superar Pongo canciones y esfuerzo para poder recordar Lagrimear un poco más en soledad Después de todo lo malo el sol vuelve a brillar La soledad mi amiga y compañera Aprendo de la experiencia aunque me caiga de vuelta con la misma piedra Pero ya no es lo mismo porque te patié diez veces Y hoy no tropiezo contigo Diría te amo pero hoy no sé si es verdad Después de todos los hechos siempre espero un poco más ¿Para qué esperar? Si nada te van a dar A veces ser egoísta es lo que te va a salvar Doy un todo, recibo nada Pero de la nada saco todo lo que mi cabeza narra Lo que estás escuchando en esta letra La tristeza es lo mejor porque ahí nace esta letra Mi aspiración nos llama cuando caemos para poder flotar y darle la vuelta al cuaderno Cerrar la historia aunque a veces no es correcto Pero antes de sufrir prefiero que sea un recuerdo Este momento lo respeto y lo siento Sentado pensando en vos voy a ahogar mis sentimientos Superar la mal jugada De la noche a la mañana podré perdonar tus trampas Este momento lo respeto y lo siento Sentado pensando en vos voy a ahogar mis sentimientos Superar la mal jugada De la noche a la mañana podré perdonar tus trampas Estar solo no es tan malo como dicen Estando solo soy yo mismo y analizo lo que hice Me conozco y me asombro mucho más Soy más de lo que ves y lo que pude imaginar Haga instante La vida nos deja pautas, no las pases por delante Advertencia en esta montaña rusa Para estar por delante de todos no hay excusa Soy el primero en mi vida porque si no me respeto No espero que me respeten porque no puedo exigir Algo que en mi carece Por eso pienso primero que es lo mejor me parece Aunque me amen por esto y me odien por lo que soy Prefiero seguir sincero antes que fallarme Y hoy le doy la posibilidad de que me vea como soy Transparente como el agua y tan caliente como el sol Este momento lo respeto y lo siento Sentado pensando en vos voy a ahogar mis sentimientos Superar la mal jugada de la noche a la mañana Podré perdonar tus trampas Este momento lo respeto y lo siento Sentado pensando en vos voy a ahogar mis sentimientos Superar la mal jugada de la noche a la mañana Podré perdonar tus trampas Superar la mal jugada de la noche a la mañana 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 a la